Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen. En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra. Un sistema de entrega 2.0 super épico. Utiliza el código SEBASARG, todo en mayúscula, para un 6% OFF. Yo creo que la llegada del Cholo Simeone al Atlético de Madrid renovó la vida de la liga BBVA. Sí, tal cual, le hizo muy bien a la liga. ¡TOTI! ¡Vamos Daniel! ¡DANI ALVES! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS HERMANO! ¡VAMOS HERMANO! Me pensó lo que le faltaba, te lo pedíamos, ahí está. ¡VAMOS! LLEGÓ EL CUARTO Y NO TIENE FOTO, VIEJO, ME VINO SIN FOTO! No, no... ¿QUÉ? ¡ME VINO SIN FOTO! ¡NO TIENE FOTO ESTE DANI ALVES! ¡AHÍ ESTÁ! ¡AHÍ APARECIÓ LA FOTO! ¡HA LLEGADO DE CUARTO TOTI! ¡CUARTO TOTI DE CUARTO! ¡Bienvenido Dani Alves, hermano! LLEGÓ EL CUARTO, LLEGÓ EL CUARTO, LLEGÓ EL CUARTO TOTI, NO LO PUEDO CREER, YA NO PIDO MÁS NADA YA, NO PIDO MÁS NADA, MAÑANA NO QUIERO NADA, SALVO LA PULGA. SI ME LLEGÓ EL CUARTO TOTI, NO PIDE, LEVANTAMOS EL DIRECTO, ESTÁBAMOS MEDIO ASÍ, ME... Y LLEGÓ, LLEGÓ EL CUARTO TOTI, ME VAN ECHAR DEL EDIFICIO REM, SI ME LLEGÓ EL CUARTO TOTI, ME VAN ECHAR DEL EDIFICIO REM... MI VIDEOS, O FIJADO EN EL TWITTER, VAS ENCONTRAR UN... OTRO TOTI, BOLIDO, RAMOS, ME TOCÓ 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 RAMOS... ME TOCÓ RAMOS, 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 ME TOCÓ RAMOS EN LOS SONES DE 35, ME TOCÓ RAMOS BOLUDO, ME TOCÓ RAMOS, TE JURO QUE ME TOCÓ RAMOS... 547, WATCHING NOW EN ESTE MOMENTO, TE INVITO A QUE LE DES LIKE, SEGURAMENTE LLEGASTE Y NO LE DISTE Y ES GRATUITO... NO PARA DE SONARME EL TELEFONO, NO PARA DE SONARME EL TELEFONO... COGE A VER SI VA A SER DANIEL ALVES O RAMOS... NO TE ENTENDÍ, ¿CÓMO? NO PARA DE SONARTE EL TELEFONO, QUE... AH, CLARO, CLARO, ES QUE PARA TI COGER ES OTRA COSA, VALE... NO, 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 IGUAL, IGUAL NO, NO, NO... IGUAL NO ENTENDÍ, NO ENTENDÍ... NO, NO, ME STABA HABLANDO MI NOVIA QUE ME STABA PREGUNTANDO SI HABIA TERMINADO EL DIRECTO Y LE DIJE DAME 10, DAME 10... BOLUDO, EL SEXTO, ME SALIO MARCELO, TE LO JURO POR DIOS REM, ME SALIO MARCELO, MARCELO ME SALIO, TE LO JURO POR DIOS, ME SALIO EL SEXTO... Era un adelanto, cuando pusiste el selfie ese con el que pongas el sexto... ¡MARCELO, MADRE MÍA! JOJ, MADRE MÍA... ¡QUÉ SUERTE, LOCO! Sí, sí, estoy viendo del tiempo... También me tocó Pogba, dos a la derecha, me tocó Pogba, ¿lo podés creer? ¡Hijo de mis reputas! Te dicen de todo por... Además, es una expresión argentina que me gusta mucho, eso del re... Es que no te estaba tocando nada y en cosa... no sé, ¿en cuánto? ¿20 minutos? ¡Tres! ¡Madre mía! O hasta aquí se acaban los sobres... Mirá, te pregunta por aquí, Nicolás... ¿Qué tocó, Seba? Decidme... ¿Quién que recién entró? Hoy, hoy... Nico, actualizame el tema likes... Hoy me tocaron Marcelo Totti, Dani Alves Totti y Sergio Ramos Totti... Ayer me tocó Neymar Totti... Antes de ayer me tocó Modric Totti... Y el lunes me tocó Neuer Totti... Seis Totti... En una semana... Seis Totti... O sea... Sexto día de la semana... Seis Totti... Mañana hasta que no me salga el séptimo no paro... Lo juro... Siete de siete... Hoy... Puedes decirlo de otra forma... ¡SÉNTIMO BOLUDO! ¡Me salió Iniesta! ¡Me salió Iniesta! ¡Me salió Iniesta! ¡No! ¡Dejame lucharlo nuevo! ¡Mirá! ¡Entro a la llamada y escucho eso! ¡Me salió Iniesta! ¡La puta madre! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Decime que mentira! ¡Sigue loco! ¡Esto no puede ser! ¡No! ¡Decime que mentira! ¡Por favor! ¡Me tiro la cabeza a la pileta en este momento! ¡Farto Totti! ¡No! ¡Está en el quinto Totti! ¡Esto es increíble! ¡Que le toqué Iniesta de verdad! ¡Loco! ¡Che! ¡Se murió Seba! Posiblemente... Yo escuché un disparo... Creo que fue el de los papeles... Pero no estoy seguro... ¡Un vecino! ¡Un vecino! ¡Qué fuerte tío! ¡Acá Seba! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Nico! ¡Nico! ¡Qué fue este! ¡El quinto del día! ¡No sé! ¡El cuarto de hoy! ¡El cuarto! ¡El cuarto de hoy! ¡El cuarto de hoy! ¡Es que en media hora te han tocado cuatro! ¡Hay happy hour! ¡Me parece! ¡Se viene la mejor selfie de mi vida! ¡Mira! Pregunta Tommy por aquí... ¿Todo eso tocó hoy? ¡Pues sí! ¡Todo eso! ¡Madre mía! ¡Todo eso! ¡Pero disculpame Rem! ¡Todo eso te tocó en los últimos 35 minutos! ¡Sí! ¡Totti! 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 ¿Llegamos a los 1000 likes? ¡Sí! ¡Llegamos a los 1000 likes! ¡Hemos pasado los 1000 likes! ¡Hemos pasado! Yo hace ya rato me tenía que ir a la cama pero es que... ¡Coño! Esto hay que verlo! ¡Es que hay que verlo! ¡Están todos igual acá! ¡Madre mía! ¡Tendría que estar durmiendo pero no puedo irme! ¡Nadie se puede ir! ¡O sea! ¡Claro! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Estamos con Rem! ¡Estamos con Nico! ¡Seguimos buscando el quinto Totti de hoy! ¡El octavo Totti de la semana! ¡Me han salido Neuer! ¡Me ha salido Dani Alves! ¡Me ha salido Ramos! ¡Me ha salido el lateral Marcelo! ¡Me ha salido Iniesta! ¡Me ha salido Neymar! ¡Seguimos buscando uno más! ¡Quiero uno más! ¡Uno más! ¡Porque voy a abrir las 700.000 monedas que me quedan! ¡Vamos! ¡Ya llegamos a 35.000! ¡Chego a 35.000 y abrimos el último sobre! ¡717 personas viendo ahora el directo! ¡Unos cuantos likes no vendrían mal eh! Parece que se estanca un poquito ahí en los 1000. No conseguimos subir a los 1100. ¡1080 estamos! ¡Y se viene Messi! ¿Cuántos sobres te faltan? ¡No! ¡Me va a quedar un sobre más Rem! ¡No hay más que un sobre! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Sería épico! ¡Épico! ¡Épico! ¡Eso lo podes mandar al club! ¡Ah! ¡Lo estas descartando hasta ahí! ¡Para juntar monedas! ¿Cuántos faltan? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya llegué! ¡Dibala! ¡Te vendo por 624 monedas! ¡Te pido perdón hermano! ¡Jeje! ¡Creo que con esto llegamos! ¡No! ¡Me falta uno más descartar! ¡Azpilicueta! ¡Chau! 35.000 monedas ¡Último sobre! Ahora voy a... Se me agotaron y quedó el fake del año, o sea Pero bueno, último sobre de 35.000 Vamos con el último sobre de 35.000 Quedan 510 Yo vi ese 510 ahí y dije ¡Qué lindo número, loco! ¡Qué lindo número! Último sobre... ¡Boludo, Modric! ¡Me tocó Modric! ¡Esto es onda, boludo! ¡Me tocó Modric todo! ¡Te lo juro por el amor de Dios! ¡Qué increíble, Chenova! ¡Te lo juro por el amor de Dios que me tocó Modric todo! ¡No, tío! ¡No! ¡Esto es increíble! ¡Boludo! ¡Me tocó Modric todo! ¡Te lo juro por el amor de Dios! ¡Modric todo! ¡No tenía que haber dicho Messi, eh! Hubiera quedado como Dios, eh! ¡Estuve despertando para llegar a 35.000! ¡Llego! ¡Abro! ¡Y me toca Modric! 5 totis en una hora ¡No es joda! ¡Gracias Rem! ¡Gracias Nico! ¡Este directo va a quedar marcado a fuego en mi canal! ¡El canal hoy superó los 24! ¡Hoy vengo 24.024 suscriptores! ¡No sé cuántos likes lleva! ¡Les agradezco a todos los que estuvieron ahí! ¡A los que me aguantaron en esta carrera de querer sacar otro! ¡Y la forma en la que salió el último toti! ¡Es joda! ¡O sea yo no puedo decir! ¡Porque es joda! ¡Es joda! ¡Estuve descartando jugadores para llegar a 35.000 monedas! ¡Abro el sobre! ¡Y cuando veo el 510 ahí que quedaban 510 sobres digo! ¡Bueno vamos! ¡510! ¡Y sale! ¡Sale un Modric! ¡Y sale un Modric toti! ¡Sale un Modric toti! ¡Sale un Modric que viene acá!